Durante la tercera ola de COVID-19 en Chiapas, el costo de los servicios particulares de ambulancia se ha incrementado debido a la demanda cada vez mayor de oxígeno de los pacientes. Sin embargo, el riesgo para los usuarios también se ha incrementado, toda vez que muchas de las empresas que operan en Tuxtla Gutiérrez no cuentan con vehículos debidamente equipados, son operados por personal no capacitado y no están debidamente certificadas. Operadores de servicios particulares dieron a conocer en entrevista para Alerta Chiapas, que cada vez atiende mayores casos de pacientes con necesidades máximas de respiración, situación que complica su atención y encarece el servicio. Lo anterior se empeora, pues el 99% de los familiares de los casos de probable COVID mienten, ocultan sintomatología, y afectaciones con tal de no encarecer el servicio. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.